pero aquí le doy el premio de consolación porque se lo ha ganado él pero ahora está nuestro equipo no me deja hablar hablamos de mineralismo cojones ya el mineralismo va a llegar va a llegar pero deja hablar la minoría silenciosa es un cosplay de Arrabal Fernando Arrabal que soy literalmente famoso pero totalmente desconocido porque la minoría silenciosa es católica católica y es judía fea, sentimental ¿a qué ha derivado esto? no te sientes en la mesa que se vence y Campillo te la tiene que sujetar yo solo estoy llenando horas no estas horas las horas que tenemos que llenar y como nadie dice insultos buenos pues viene aquí un señor a animar a tocarlo pero aquí le doy el premio que se me está derritiendo a mí pero hay premio me cago en la puta eh, eh traigo que hay que hablar viva el judio cristianismo a los excesivos poderes a los excesivos poderes nosotros somos el camino la verdad y la vida no me interesa la mierda que ahora lo estás comiendo la pared he ganado oh he ganado yo sí pero yo sí